Soy de un pueblo pequeñito de la provincia de Albacete Soy de un pueblo muy pequeño pero somos buena gente ¿Os sabemos quién se llama? El pueblo donde he nacido Vamoso por sus lagunas su castillo Rocha Frida la cueva Montesinos Viva, que viva mi pueblo Yo soy de Osa de Montier Viva, que viva su gente Viva su gente también Y viva, que viva mi pueblo Yo soy de Osa de Montier Viva, que viva su gente Y viva, que viva mi pueblo Y yo soy de Osa de Montier Viva, que viva su gente Aunque mi pueblo es naranjue Viva, que viva su gente Viva, que viva su gente Viva, que viva su gente